Hola mis amores, buenas tardes, los saluda su maestra Andrea Espinosa, espero que estén súper bien y mi ranita Monsi. Por favor suscríbanse, ya saben que mi canal es gratis, suscríbanse y compartan para que todo el mundo toque guitarra. Bueno, pues aquí es la tercera parte de la canción Love Story de el compositor Francisco Lai. Yo les hice un arreglo muy sencillo para que se les facilite mucho en la guitarra. Pues sin más preámbulos, comenzamos. Por favor mándenme comentarios cuántas piezas tocan, si les gusta. Yo siempre leo sus mensajes. Bueno mis amores, pues sin más preámbulos, comenzamos. Su repaso de siempre es primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y en mi hexagrama, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora, estas son las cuerdas, los números de aquí se refieren al número de trastes. Por ejemplo, si dice número 5 me voy al quinto traste, si dice 0 lo toco al aire. Bueno, pues ahora sí comenzamos y me pide sexta cuerda, quinto traste. Uno, dos, tres, cuatro, quinto con el dedo número 3 y me pide ahí mismo 5 y 3. Entonces yo tengo 5 y 3, los toco al mismo tiempo, ok, así con el pulgar y el índice. Ahora dos veces más, toco la quinta, tercero. Aquí está, así se ve bien. Ahí está, dos veces. Entonces toco al mismo tiempo, quinto traste, sexta cuerda y quinta cuerda, tercer traste dos veces, una vez. Y luego solito, la quinta cuerda del tercero solito, ok. Bueno, pues ahora acuérdense que marcamos nuestra guitarra, tercero, quinto y séptimo traste. Ahora me pide irme al número 7, cuarta cuerda, séptimo traste. Lo voy a hacer con el dedo meñique y lo toco con el pulgar una vez. Y otra vez me la pide con la quinta al aire. Muy bien, vamos desde el principio, 5 y 3. Aquí los tengo marcados, 5 y 3, una vez. Aquí está, hay que levantar los dedos para que no se ahogue. Ahora la quinta en el tercero dos veces. Me pide cuarta cuerda, séptimo, me voy con el meñique. Tengo marcada mi guitarra y toco con el pulgar. Y ahora otra vez lo toco pero con la quinta al aire. Ahí está. Muy bien. Me pide esa misma cuarta cuerda, quinto traste. Lo hago con el meñique. Y lo puedo vibrar para que se escuche bonito. Y ahí mismo, tercero, sigo con el meñique. Ok. Y ahora me pide quinta cuerda, tercer traste. Es arriba del chiquito, del dedo meñique. Y lo toco dos veces. Muy bien. Vamos desde el principio despacito. Entonces me pide aquí, 5, 3. Vamos, aquí están marcados. 5 y 3. Lo toco pulgar índice. Ahora dos veces más, la quinta. Ahora siete con el meñique. Solito. Y una vez más con la quinta al aire. Eso. Y ahora sobre la cuarta cuerda avanzo, levanto mi dedo para que no se oiga esto. Para que no se oiga cuando arrastramos ese ruidito. Entonces levantan, tocan. Bueno, ya tocamos este con el bajo. Despegan el meñique. Recorren al quinto. Pueden vibrar. Despegan otra vez. Y nos vamos al tercero. Muy bien. Y ahora me pide quinta cuerda, tercer traste. Arriba del meñique. Quinta cuerda, tercer traste. Dos veces. Y ahora tercer cuerda, segundo traste. Una vez. Eso. Lo hago desde aquí. Quinta cuerda, tercer traste. Dos veces. Tercera, segundo. Y otra vez. Juntos. Quinta, tercero. Que los tenemos ya. Y lo hacemos pulgar y medio. Así. Pulgar y medio. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Lo voy a hacer desde aquí. Desde el quinto. Tercero. Quinto, tercero. Aquí lo tenemos dos veces. Y tercera. Segundo. Una vez. Y ahora los dos al mismo tiempo. Muy bien. Voy a hacer el bloque completo y no digo nada de aquí hasta aquí Empezamos 5, 3 Aquí Perdón Muy bien, lo voy a volver a tocar un momentito Me voy a hacer para acá Eso Ahora sí, ya estoy un poquito más cómoda Lo toco del principio, lo toco el primero, segundo y tercero A ver, lo repito, va Y Muy bien, y lo que sigue es Muy bien Vamos avanzando y vamos aquí donde me quedé en el 11 Es quinta cuerda, uno, dos, tres Quinta cuerda, tercer traste una vez Cuarta cuerda al aire Y otra vez, quinta, tercer traste Una vez más Y Eso Ahora, sexta al aire y quinta cuerda, segundo traste Y otra vez la quinta, muy bien, dos veces, uno y dos Bueno, muy bien Vamos desde aquí, vamos desde aquí, tercer traste, quinta cuerda es Otra vez Y Y juntito está el segundo Ya lo tengo aquí Primero pongo el tres, luego pongo mi dedo dos Y ya está con el bajo Toco mi al aire y esa quinta cuerda Y Y Dos veces más La quinta cuerda Si Otra vez Lo retomo desde aquí, quinta cuerda, tercer traste Cuarta al aire Otra vez Quinta Y me voy A un ladito, segundo Con la sexta al aire Y dos veces más Muy bien Bueno, lo voy a tocar desde aquí hasta el final Vamos Y dice así Muy bien Muy bien, mis amores Y ya vamos a terminar esta parte La primer parte con esta Con la número cuatro de una vez Se los pongo Espero que estén muy bien Que me manden un saludo, por favor Bueno, ahora me pide Tercer cuerda Primer traste solita Y La vuelvo a tocar Pero con el La sexta al aire Ok, dos veces Primero solita Y luego la toco con la sexta al aire Y ahora Tercer cuerda Segundo traste Muy bien Segunda al aire Cuarta cuerda Tercer traste Y termino con Un acorde De mi menor Ahorita les explico El acorde De mi menor Ay Disculpenme A ver Este Es que voy a A ponerles Aquí no les puse El número de bloque Y de una vez Se los voy a poner Porque Termina la primer parte Once Doce Es el trece El bloque Número trece Y El día de mañana Ya terminamos De Terminamos toda esta parte Porque Se hace una repetición Y hace Una pequeña variación Bueno Ya les puse aquí El bloque Perdón Disculpen Ustedes Se me había pasado Entonces Es Tercer Tercer cuerda Primer traste Aquí está Una vez más Esa cuerda Con la sexta Al aire Ahí mismo Número dos Segunda al aire Cuarta Cuarta cuerda Tercero Y el acorde De mi menor Es Sexta al aire Segundo Traste Quinta cuerda Ahí mismo Cuarto Traste Quinta cuerda A ver Bueno Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En menor Porque Aquí les puse El mi mayor Pero Lo vamos a dejar En menor Eso Entonces Terminamos El acorde Sexta al aire Quinta cuerda Segundo Cuarta Cuerda Segundo Tercera Segunda Y primera Al aire Ok Hago este Pedacito Tercer cuerda Primer traste Una vez Una vez más Con la sexta Ahí mismo Tercer cuerda Segundo Traste Segunda Al aire Cuarta Tercero Y después Se va a repetir Vamos a hacer Una repetición De lo que De lo que Tocamos La vez pasada Que aquí La tengo Y se hace Una repetición Y ahora Lo que Lo que vimos El día De hoy Muy bien Mis amores Pues espero Que les haya gustado Mucho Su clase Nos vemos El día De mañana Les voy a subir Diario Una clase Los quiero Mucho Y les mando Bendiciones Bye